Alexandra Salgado de Acción Universitaria indica que dado que en las universidades públicas del país no se han suspendido las clases presenciales como medida ante el coronavirus, a través de su plataforma en redes sociales informan al sector estudiantil sobre cómo evitar el contagio. Bueno, siempre estamos buscando información, siempre cómo ayudar desde las redes sociales, cómo aconsejar, tomar talleres para ayudar, darle como la mano a los jóvenes para que tengan una herramienta para este tipo de situaciones, para que tampoco se queden en el aire en estos momentos porque muchos han decidido no ingresar a clase, ponerle un paro a sus estudios por su misma salud. La joven lamenta que el gobierno no ejecute las medidas orientadas por organismos internacionales ante la pandemia. Pues demandamos que pongan, hagan caso al protocolo de salud de las organizaciones internacionales y de las organizaciones nacionales, pues que si nos interesan estos tipos de temas, que no es algo de juego, que alrededor del mundo ya van miles de personas muertas y afectadas. Acá lo que dicen es que solo hay 11, 13, a veces cambian los números, las cifras. Y hemos visto que con lo de neumonía atípica, pues cada vez van aumentando estos casos. Entonces nosotros con el gobierno, pues solo esperamos que en su momento y sea pronto, tome las medidas necesarias porque no solo está afectando a la población azul y blanco, porque esto no tiene bando. Esto está afectando a todo el país, también a sus seguidores, que realmente tampoco hacen caso, creen en él, creen en el gobierno como que fuera su salvación, pero lo ha dejado morir, como hemos visto estos últimos meses, dejándolo seguir a las calles sin protección. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.